¡Ey! Muy buenas a todos chicos, bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Minimu y hoy os traigo Minecraft, sé que muchos de vosotros estaréis diciendo ¡Minecraft! ¿Por qué? Si dijiste que no Bueno chicos, esto lo voy a dejar bien claro, o sea, espero que no os paséis este trozo del vídeo y os lo voy a explicar fácilmente A mí Minecraft es un juego que siempre me ha gustado, siempre me ha quitado de muchas olas de diversión me lo he pasado súper bien, y yo era de los primeros que decía pero si es un juego cuadrado, ¿cómo os lo podéis pasar bien? Bueno, después de tanto pensar, he decidido hacer una cosa y es que mi intención es hacer serie, ¿de acuerdo? Pero, si a vosotros no os gusta, quiero que me lo dejéis escrito en los comentarios y más que escrito en los comentarios, quiero que le deis un dislike si no os gusta ¿De acuerdo? También quiero decir que si por alguna razón superase los likes más que los dislikes en ese caso haría serie ¿Pero qué significa que haga serie? No quitaría el vídeo del día, o sea, me vengo a referir Si yo subo Roblox y ese día subo Minecraft no significa que también voy a subir Roblox O sea, cuando suba Minecraft subiré dos vídeos Minecraft y Roblox o otro juego, ¿de acuerdo? Pero quiero dejarlo bien claro Luego, por eso quiero chicos que apoyéis este vídeo con un like si os gusta que haga una pequeña serie o con un dislike si no os gusta Ya digo, si hay más likes que dislikes continuaré haciendo esta serie ¿De acuerdo? Así que dicho todo esto, voy a empezar tengo un pack de texturas nuevo que me he descargado y me ha gustado y aparte voy a hacer una serie de mods ¿De acuerdo? O sea, ahora os voy a explicar un poquito Bueno chicos, como veis, mundo nuevo a ver qué tal os parece Ya digo, a mí me encantaría personalmente de jugar Ay, no sé por qué hago así Es la costumbre Vamos a poner el nombre del mundo El mundo de Yubimu Vale Crear mundo No sé dónde vamos a aparecer No sé nada Pero tiene un mod que me gusta mucho que es el Galacticraft Y es que vas al espacio Puedes ir a diferentes planetas por lo que he estado leyendo No sé Espero que os guste Ya digo que me he preparado muy bien esto Bueno chicos Aparecemos en el mundo Por cierto, quiero enseñaros el skin nuevo ¡Eh! ¡Un poblado! ¡Qué suerte! ¡Hostia! Vale Pues chicos, este es mi skin Una de las razones por la que quería subir Minecraft Es porque vi este skin que me gustó mucho Porque es una vaca Y dije Pues yo quiero subir un skin O sea, yo quiero subir una serie Con esto Así que bueno También vosotros decidís Si lo queréis en 2.0 O O no ¿De acuerdo? O sea, todo esto ya digo Dejadme lo escrito en los comentarios Porque Lo tendré muy en cuenta todo ¿Vale? Así que lo que vamos a hacer Va a ser buscar Un poquito de madera ¿De acuerdo? Que esto ya todo el mundo sabe Y bueno, bueno Como veis Aquí me he instalado un montón de mods Algunos los sé cómo funcionan Otros no Pero bueno Para eso estáis vosotros Así que lo que vamos a hacer Va a ser empezar a coger Un poquito de madera Ya digo Nuestro Nuestra intención de hoy Es el El subir No sé ni hablar La intención del primer episodio Si se llega a hacer serie Es buscar una zona ¿Por qué se está quemando eso? Es buscar una zona Donde hacer la casa Que creo Creo que Me gusta esa zona Es hacer una casa Y empezar a hacer cultivos Me he instalado cultivos nuevos ¿Esto qué son? No lo veo Son semillas de qué? ¿Qué son? Semillas de betabel Ah, claro Claro, claro Vale Ah, de patatas No hace buen español Por lo que se ve Vale Estamos en la aldea esta Que Es súper Vale Dice Tú me caes bien Tú no te vayas muy lejos Claro O sea, hay un trozo aquí De hierba Porque dice Vamos a colocar esto aquí Ya me imagino a los A los dueños de la casa ¿Seguro? ¿No prefieres poner un trozo? Una mesa o algo No, no Pongamos un trozo de hierba Vale Aquí tenemos a Lana blanca Vale Tú también me molas Porque Por lo que he visto hay Vale Pues no No he visto nada Vale Vamos a coger las que ya están Creciditas Una florecita Vale Aquí tenemos cerdetes Aquí no hay nada En principio No, no hay nada Vale Esto Este mod Es también otro Que si os gusta la serie Ya pondré En el siguiente episodio Pondré Los mods Los nombres de los mods Que me he instalado Estoy jugando en la versión 1.0 ¿De acuerdo? Y Me va muy bien De FPS Como veis Me va a 349 FPS ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? 25 papel Tú no te vayas tampoco muy lejos Vale ¿Aquí qué hay? ¿Eh? ¿Qué hace? Zombie Bueno Tú sí que me puedes Vale Vamos a ver más o menos Dónde podemos hacer Nuestra aldea Nuestra casa Me gusta Me gusta bastante Toda esta zona Poblada Y hay una montaña Me gustaría hacerla En una colina Al lado de De un precipicio Para así poder crear La zona del cohete Porque ya digo También tenemos que crear Un cohete Y eso Vale Bueno Tenemos madera Que no he estado haciendo nada Perdonad Vamos a hacernos Una mesa de crafteo Vamos a cogernos Unos palos Vamos a instalar esto aquí Y ahora Ya digo chicos Si os gusta la serie Si os gusta lo que estamos haciendo Y me queréis aconsejar Nuevos mods Al poner Dejadme lo escrito En los comentarios Porque así Así sé qué mods poner Y sobre todo De qué tratan También me gustaría Poner un mod de magia Que creo que tengo uno Pero no sé cómo va Vamos a talar este árbol Vale Aquí también tenemos florecitas Vamos a intentar Matar a estos bichitos Para poner Bueno Para hacernos Ya me entendéis Vale Vamos a poner esto Aquí Y esto aquí Tenemos un pico Sí Vale Bueno Como veis Esto son Es maíz Pues Ahora la que crezca Ya lo veréis Vamos a investigar Un poquito más Por este poblado Eh Librerías Lo siento No me gusta Entrar por la puerta Eh Esta es roja Pues me la llevo También Ala Eh Pero aparece azul Todo muy lógico Vale No os importa ¿No? Que os lleve Que me lleve Las librerías Madre mía Esto sí que es Tener un buen comienzo Espero que os guste la serie Porque nunca he tenido Un buen comienzo Vale ¿Qué más? ¿Qué más hay por aquí? ¿Habrá herrero? Eh Un cerdete Vale Eh Aquí hay zanahorias Esto Siempre Mola Vale Eh No está La aldea No está En un sitio bien ¡Epa! Vale Tú eres el de la lana Tú no te vayas muy lejos Vale Vamos a buscarle una zona Madre mía Lo que llega a crecer esto Este ya está No sé si A ver Es que no sé si tengo que tener la mano vacía Ah Mira ¿Veis? Ahora esto me lo podría comer O hacer Eh O cocinarlo Vale Ya hemos estado bastante en esta aldea Y vamos a buscar una zona A hacer una casa Aquí hay cosas Para Vale Vamos a Vamos a subir Esto lo vamos a dejar por aquí Vamos a coger el pico Vamos a picar un poquito de esta piedra Ah no Es ale Es gravilla Gravilla Vale 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 Ya que estamos También Esto es un ore Que me tengo que poner el nombre del El nombre del mod Que me dice de que mod es Porque me gustaría tenerlo Posiblemente en el segundo episodio ya lo tenga No sé No estoy muy seguro Porque no grabaré el segundo episodio Hasta que no vea vuestras opiniones Y así aparte Si a algunos os mola Pues me diréis Vale pues Hace esto Haz lo otro Vuelvo a recordar Que esto es Que si os gusta Apoyarlo con un gran like Y si no os gusta Con un dislike Vale O sea A mi el que hagáis like y dislike Sinceramente no me influye en nada Lo que si que me gusta ver Vuestra opinión Esto que Pues Esta zona me gusta mucho Y he visto que por ahí Hay como A ver Vamos a intentar subir Vamos a intentar subir aquí Pues eso Una de mis intenciones Es que si subo Madre mía Cuanta Cuanta Gravilla hay por aquí Que os parece Hacer la casa aquí Me gusta Ahí hay una buena zona Y aquí podríamos hacer la plataforma Y aquí hay un trozo Me gusta chicos Yo creo que la casa Lo vamos a hacer por aquí Así que Vamos a Vamos a ver Esto lo vamos a vaciar Un poquito Vale Porque aquí ya empieza a haber nieve ¿No? En esta capa hay nieve Si Pues me gusta esta zona A ver A partir de la capa Esta En esta hay nieve Pues en esta Vale Pues chicos Vamos a empezar aquí Todo esto es gravilla Todo esto es grava Vale Pues hay mucha grava Bueno chicos Voy a ponerme aquí A coger Recursos Volvemos en nada La que tenga un poquito Como va a ser La casa Me estoy muriendo de hambre Mi intención es hacer La casa Buscar algo Para poder dormir No sé si lo he dicho Pero lo voy a volver a repetir Si subo esta serie de Minecraft No significa que os vaya a quitar El vídeo de cada día ¿De acuerdo? O sea Si subo Minecraft Subiré dos vídeos al día Es que quiero que todo sea Sí Haré que esto sea Quitaré toda la grava Y luego pondré arena Así que bueno Vale Vamos a ver ¿Qué iba a hacerme? Me iba a hacer un pico también Un pico no Una pala Vale Pues Vamos a poner esto aquí Eso es Vale Vamos a continuar Escarbando No sé cómo se hace Se está haciendo de noche Y esto no me gusta A ver Si podemos Buscar A ver si me puedo hacer Una espada Un momento No tengo palos Me hago esto Mucho mejor Ya que estamos Me hago una piedra De piedra Que no sé por qué No me la he hecho Vale Esto lo vamos a colocar Aquí Esto aquí Esto es para hacer Un cofre ¿No? ¿Cómo era? Ah, sí Vale Vale Nos hacemos Dos cofres Por si morimos Por la noche Porque también Los enemigos Son más fuertes Y eso No me gusta mucho La verdad Girasol Patatas Vamos a Me voy a llevar Me voy a llevar Cuatro La mesa de crafteo Me la voy a llevar Por si algún caso Esto también Esto también Y Un poco de piedra ¿Por qué no? Vale Se está haciendo de noche Y esto no me mola Lo que voy a hacer A nuestra casa Pero puede que lo aproveche Para un futuro ¿Esto qué es? ¿Qué he cogido? Mineral de hierro Ah, que el hierro es así Vale Vamos a coger mucho mineral Vale, chicos Estoy aquí cogiendo Un montón de carbón Y Me he dado cuenta De que hay alguien Que me está esperando fuera Y creo que lo de los esqueletos Lo retiro Creo De que los esqueletos Son Ruperto enfadado O no Ruperto sería uno de estos Tío, vete para allá No, explota ¿Por qué no explotas? Bien Joder, pero no ha roto nada Podría ser roto aquí No, aquí no lo quiero poner Cuando estaba jugando Sin querer Quería quitar la lluvia Y he puesto Clear O sea El comando de borrar O sea, de limpio ¿Qué ha pasado? Que me ha borrado Todo el inventario Entonces Me he puesto un poco De lo que es de ¿Qué se ha escuchado? ¿Es el horno? Hostia Como mola Vale, entonces me había puesto Otro tipo de piedra Que no es Vale, o sea Pido disculpas No va a volver a pasar Y vamos a empezar A quitar esto Vale Bueno, es que tengo que quitar Toda la grava Nada chicos Voy a estar aquí un rato Quitando grava Y cuando esté ya todo esto Os aviso Bueno chicos Me he dado cuenta Que manía Con que se ponga a llover De verdad Me he dado cuenta Que he encontrado Un método Que es bastante fácil Y divertido Y rápido Para quitar la gravilla Seguramente Vosotros ya lo conocíais No Vale A mi personalmente Esto me va a aliviar De muchas Pero bueno Voy Voy a continuar Bueno chicos Pues Esto es lo que he estado haciendo He tardado Como unas Dos horas Largas En buscar arena Y picar Bueno picar Quitar todo esto Lo que me he quedado ya Sin tierra Sigo teniendo gravilla Para dar y vender Entonces Más o menos Quiero saber Cómo voy a hacer La casa Si la voy a hacer Muy grande Seguro Lo que quiero saber Es Dónde voy a hacer Los cultivos Cómo los voy a hacer Entonces Yo ahora mismo El episodio Lo voy a dejar por aquí Sé que he dicho una cosa Y al final No la he estado cumpliendo Pero esto es por ahora El episodio Lo vamos a dejar por aquí Vale Ya digo Más o menos Voy a ver Cómo lo hago Cómo lo organizo todo Ahora fuera de cámara Empezaré a vaciar un poquito Lo que va siendo Esa montaña Y iré a buscar madera Para que en el siguiente episodio Si es muy botado Ya aviso Si es muy botado En el siguiente episodio Lo que haríamos Sería dedicarnos Vamos a este mod Que lo tengo por aquí Bueno Sería más o menos Lo que es Buscar Recursos Construir la casa Bien Lo que es Construir la zona Donde vamos a hacer las cosas La zona de la cama La agricultura Etcétera Etcétera Y me gustaría Dedicarme lo que es Al mod Que lo tengo Lo tengo por aquí Lo tengo por aquí Lo estoy bien Vale Es dedicarme a el mod De Billcraft Vale Cosa que aquí Ahora mismo no sale Pero es el mod De Billcraft Que con esto Lo que haremos Es crear una Quarry Como dicen Y que nos Busque Que nos coja el material Por nosotros Y que nos lleve A un cofre Así que nada chicos Lo vamos a dejar por aquí Vuelvo a repetir Que si queréis Que haga una serie De esto Dejad un like Y si no Dejad un dislike Si en menos de 24 horas Los likes superan A los dislikes Crearé serie ¿De acuerdo? Así que esto es todo por hoy Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente Con más y mejor Y un saludo De vídeo Adiós